¿Estás seguro? Yo no tengo nada que ver con ella. Además, tú estás casada. Voy a dar por terminada esta conversación por la simple y sencilla razón de que me estás mintiendo. Yo no te estoy mintiendo. 40 años, lo aguanté. Sus dientes podridos, sus pelos en la espalda. ¿Cuántos domingos hay en 40 años, dime? ¿Cuántas navidades? ¿Cuántos cumpleaños? 40 años aguanté a la arpía de mi suegra. 40 años encerrándome en todos los armarios de esa casa para que no me oyera en mitad. Y todo para tener este tiempo, este poco de tiempo que me queda. un respiro, un alivio, un momento de dulzura. Y Eleuterio sale de su tumba y me lo arrebata con sus huesos. Con cada uno de sus huesos. Esto era mío, Eleuterio. Era mío, yo me lo gané. Yo me lo había ganado. Buenas tardes, señora Montejo. No nos han presentado. Soy Cecilia Gaitán. Quiero decirle que cuenta con mi absoluta admiración. Las mujeres independientes vamos a cambiar el mundo. Un hombre a la vez. O no me va a decir que se siente diferente solo por nuestra mera presencia. También quiero decirle que aplaudo sin reserva el exquisito ojo con el que escogen cada objeto en este lugar. Aquí todo es hermoso. Los jardines, los meseros. Se lo diré a mi esposo. Él es el encargado de la contratación de los empleados. ¿Me promete que no se le va a olvidar? Se lo prometo. Con permiso. Ay, me lo presto un ratito. Fíjese que tengo un problema con mi tina. Cada vez que entro al baño, me empapo completita. ¿Me ayuda con las cañerías? No se lo puedo prestar porque no es mío. Quédeselo el tiempo que necesite. Gracias. ¿Vamos? ¿Cómo se te ocurre jugar estos jueguitos tontos? Vas a lograr que me corran. Dudo mucho que la señora Isabel Alarcón te corra. La señora Isabel se ha pedido a Montejo. Su apellido de casada. Sí, ya lo sé. Y se ve que su esposo no es una persona muy pacífica que digamos. No entiendo qué tiene que ver todo esto conmigo. Te puedo perdonar absolutamente todo, Julio. Incluso que te haya sido como te fuiste. Pero no empieces a mentirme. Tú y yo jamás nos hemos mentido. ¿Qué está pasando aquí, Julio? Nada, Cecilia. Te estás haciendo ideas que no son. Puede irse, camarero. Así no me sirve para nada. Fuera. Fuera. ¿De dónde sacaste esto? Estaba empotrado en el hule de la llanta, señor. Embarrado en el barro. Muy bien. ¿Cuánto quieres? Nada, patrón. Nada. Solo devolverle lo que es suyo. Usted es mi patrón y yo estoy para servirle. Con su permiso. Jacinto. Sí, patrón. Desde el día de hoy, reemplazas a Garrido. Él ya no va a regresar. Parece que tuvo un problema en el norte. Gracias, patrón. No se va a arrepentir, se lo prometo. Sofía. Alfredo. ¿Cómo estabas? Te estaba buscando. Te estaba esperando. ¿Qué pasa, mi amor? Llegaste. ¿Pasó algo? Te extrañé mucho, me hiciste mucha falta. Ya. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Te fue bien en la ciudad? ¿Eh? Sí. Sí, me fue bien. Todo va bien, tu papá. Voy a regresar, ¿verdad? ¿Y quién es esa mujer? Es una huésped. Se acaba de presentar contigo. ¿Y qué más? Sí. Como cualquier otro huésped, le llevo el servicio a su habitación y reviso que todo esté en orden. Eso es todo. ¿Estás seguro? Yo no tengo nada que ver con ella. Además, tú estás casada. Voy a dar por terminada esta conversación. Por la simple y sencilla razón de que me estás mintiendo. Pero yo no te estoy mintiendo. Vamos a la oficina de mi padre. Hay cosas que sí son importantes. Buenas. Buenas noches, viajero. ¿Se le ofrece algo? Ando buscando a Rufino Barragán. Antes siempre lo encontraba por aquí. ¿Lo conoce? Conocía. ¿Cómo que conocía? A Rufino hace tiempo que lo pasaron a mejor vida. ¿Lo mataron? ¿Y usted por qué hace tantas preguntas? A razón de que Rufino, él me hacía el favor de ir a llevarme al gran hotel unas cartas para el ama de llaves de ahí, doña Ángela Gómez. Yo le pagaba bien. Y si Rufino ya no puede, tendré que ocupar a alguien que me siga haciendo ese favor. Por favor. Este es el mueble en el que mi papá firmaba cheques. Escribía cartas que me mandaba y escondía sus secretos. No sé si tengo el derecho a hacer esto, Julio. Isabel, Andrés está en peligro. Tenía algo escrito. ¿Ángela? ¿Ángela? No. 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 No.